Hola, ¿qué tal? Soy Didacribot. Hoy vamos a seguir con la serie de los caminos creativos. Esta es la segunda parte, así que si no has visto la primera, te recomiendo que la veas para que sepas de qué va todo esto. Te lo dejo por aquí arriba. Y bueno, vamos a ello. Vamos a empezar hablando del presentador. Este camino creativo es un poco complicado y es verdad que se ha quedado ya un poco anticuado. Son esos anuncios en los que sale una persona y te habla a ti directamente. Y son anuncios que sobre todo usan las compañías de telefonía. ¿Y por qué digo que son complicados? Pues porque hoy en día este recurso resulta un poco aburrido y no es que llame mucho la atención. ¿Pero por qué hablo de esto si es tan aburrido? Bueno, a ver, a ver. Lo que es aburrido es el método tradicional. Lo que os he dicho, que sale una persona hablando. Y ya está. ¡Pero! Pero, si le damos unas cuantas vueltas, podemos encontrar algo que de verdad sí que llame la atención. Como, por ejemplo, los anuncios de Louie. Louie le ha dado una vuelta y en vez de hacerlo con personas, lo hacen con dibujos. Usan juegos de palabras y un tono gracioso. Y esto hace que les dé una combinación muy buena. Y aunque sean dibujos, no deja de ser alguien presentándote algo y que te habla a ti directamente. Así que si le das unas cuantas vueltas y lo usas bien, te puede quedar un anuncio muy potente. Anuncio testimonial. ¿En qué consiste el testimonial? Es muy sencillo. Consiste en que personas corrientes, expertos o famosos, den su review de un producto. Hablan como si fueran usuarios de ese producto y te explican sus ventajas y su experiencia usándolo. Un ejemplo muy claro de esto y que además ahora está en todos lados es Vinted. Vinted usa esta estrategia en la que una persona habla y te cuenta su experiencia usando Vinted y lo bien que le va todo y lo mucho que vende. A mí en particular esta estrategia me gusta mucho porque es ideal para usarla en redes sociales. A la gente le gusta enseñar y dar su opinión de las cosas que se compra y normalmente suelen etiquetar a la marca. Lo que tienes que hacer es coger estas opiniones, subirlas en tus stories y ponerlas en destacados. Creas unas historias destacadas donde todos sean opiniones de tus clientes. En mi opinión, creo que no hay mejor forma de demostrar que a la gente le gusta tu producto. Y lo mejor de todo es que son opiniones reales. No es solo un anuncio como Vinted, que seguramente son actores. Aquí son gente que ha comprado de verdad y que está dando su opinión. Así que esta estrategia para redes sociales es perfecta. Trozos de vida. Trozos de vida es una estrategia que consiste en explicar historias de la vida cotidiana alrededor del producto. Esto sirve para que el consumidor se sienta identificado con ese producto porque está viendo cosas que podrían pasarle a él mismo. Y aquí os pongo el mejor ejemplo que conozco. 2020 será recordado como uno de los peores años de la historia reciente. La situación es extraordinaria. Te tengo que contar una cosa. Le he hecho un arañazo al coche. Un gran impacto en la economía. Los expertos confirman que tardaremos años en superarnos. Sin duda. Las llaves. Un pinchazo. Pues nada. Voy a pedir una grúa. Después del año que hemos tenido te deseamos que el año que viene todos los problemas tengan fácil solución. Grupo Mutua Madrileña. Este para mí es el mejor anuncio que se ha hecho en España durante la cuarentena. Da un mensaje súper claro y es que con todo lo que ha pasado en este 2020 no te preocupes por las cosas pequeñas porque para esto ya están ellos. Creo que es muy buen ejemplo de este camino creativo y además está súper bien ejecutado. ¿Quién no se ha dejado las llaves en casa? ¿Quién no ha rayado el coche alguna vez? ¿A quién no se le ha quedado el coche sin batería? Todo esto son cosas que le han pasado a todo el mundo y que hace que te sientas identificado. Y el último camino de este vídeo es el impacto emocional. Esta es una estrategia que ayuda a establecer vínculos emocionales y además es en la que se basan muchas de las grandes marcas que conocemos. Por ejemplo, tenemos a Nike con su famoso Just Do It que representa la superación personal y que si te esfuerzas puedes lograr todo lo que te propongas. Steve Jobs dijo una vez que cuando pensamos en Nike no pensamos en zapatillas. Pensamos en la élite de los deportistas y en el deporte. Y esto es gracias a la imagen que han creado. Y según Steve Jobs, por esto Nike tiene la mejor publicidad del mundo. Cuando, por ejemplo, hablamos de Red Bull tampoco pensamos directamente en la bebida. Pensamos en lo que representa los deportes extremos como el snow, BMX, skate, paracaidismo. Tienen también las batallas de gallos. Todo esto es una imagen que llevan años y años esforzándose en construir. Apple también hizo lo mismo con su Think Different. Here's to the crazy ones The misfits The rebels The troublemakers The round pegs in the square holes The ones who see things differently They're not fond of rules And they have no respect for the status quo You can quote them Disagree with them Glorify or vilify them But the only thing you can't do Is ignore them Because they change things They push the human race forward And while some may see them As the crazy ones We see genius Because the people who are crazy enough To think they can change the world Are the ones who do This campaign How did they do The 97 Ayudó a construir La imagen Que hoy en día Todo el mundo conoce Ser revolucionario Rompe esquemas No sigas las reglas La gente Los llama locos Nosotros genios Todo esto También es marketing emocional Porque crean Conexiones emocionales Con el consumidor Así que si lo que quieres es construir una marca con la que la gente se sienta identificada, la mejor forma de hacerlo es usando el marketing emocional. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale al like y suscríbete porque en cualquier momento sacaré la tercera parte. No querrás perdértela, ¿no? Y si sabes más marcas que usen alguna de estas estrategias, déjamelo en los comentarios. Y esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.